El día en el refugio empieza a las 7 de la mañana con la atención de los perros, se le da de comer, se le cambia el agua, se le atiende, se mira que no tenga una guichera o algo y ahí se empieza con la limpieza del predio, al rastrillado, vemos qué es lo que hace falta, arreglamos esas cosas, todo lo que se pueda hacer lo hacemos en el día. Después cortamos el mediodía para el almuerzo, dormimos la siesta o algo y después volvemos, retomamos y lo mismo, vemos lo que podemos hacer, cortamos el pasto, esas cosas. Más de estar con los perros, eso es lo que más hacemos. ¿Cuántos perros hay en el refugio ahora? En el refugio tenemos aproximadamente 240 perros y son todos rescatados de la calle, los que nos dejan acá, los que abandonan. ¿Qué podés encontrar desde los más viejitos hasta los más cachorros? ¿Están todos separados? Están todos separados, por ahí los más viejitos los tenemos en una parte como los cachorros en otra, por el tema de que los perros jóvenes se arman un quilombo, entonces los tenemos todos medio separados y no pasa nada. ¿Tienen un espacio grande donde pueden salir a correr y pueden disfrutar también de la libertad y estar entre ellos en grupos y disfrutar, hasta que venga alguien a mirar por ellos, adoptarlos y por qué no, a darles una mejor vida? Claro, si tenemos un predio de aproximadamente 3 hectáreas y media, donde la mayoría están todos sueltos, pueden disfrutar, estar ahí, están con otros perros, están libres, como tienen que ser los animales libres. ¿Hay algunas donaciones que la gente trae o que pueda traer a acercar? ¿Qué es lo que más hace falta? La gente dona mucho alimento, artículos de limpieza, medicamentos y lo que más necesitamos siempre es alimento, alimento y lo que es un poco de medicamento, como curavichera, alcohol, esas cosas, algodón, guantes, guantes de látex, son cosas que ocupamos todos los días y que se van desgastando continuamente. ¿A través de qué vías de comunicación pueden contactarse con ustedes? Se puede contactar a través del teléfono de Telvina, que es el 3764-664629, o a través de su Facebook personal, Telvina Julia Sorge. ¿Es ella la que lleva adelante todo esto? Es ella la que está a la cabeza de la asociación, digamos. ¿Cuánta gente trabaja acá en el voluntariado? Y acá somos aproximadamente 4 o 5 voluntarios, más Telvina, con el hijo, la hija de ella, y yo que estamos todos los días acá, digamos, de lunes a sábado, por así decidido, sábado y domingos también, viste, así. Pero no se atiende gente por ahí los domingos, solo tenemos los perros. Para el que quiera colaborar, ¿puede hacerlo? ¿Puede sumarse al equipo del voluntariado? Para el que se quiere sumar como voluntario, tiene que llamar a ese número, al 3764-664629, o acercarse al predio acá, Monseñor de Andrea, frente al Hotel La Misión, una calle larga, viste, una calle de tierra larga. Para los que quieran adoptar, ¿qué requisitos se les solicitan? Para los que quieran adoptar, tienen que traer una fotocopia de DNI, una fotocopia de alguna boleta de servicio, le hacemos una ficha, eligen el perro con el que más se encariñan, le sacamos una foto para después publicarlo, y después lo lleva, digamos, después se le hace el seguimiento para ver cómo está el perro y todo eso. Ustedes también se encariñan, me imagino, con todos los personajes que encontramos acá. Sí, nosotros sí, tenemos los nuestros, viste, y algunos que ya ni siquiera queremos dar en adopción de tanto que están con nosotros. ¿Cuesta el desprenderse si es que alguno se va? Sí, cuesta, cuesta mucho. Hay algunos que como ya son parte nuestra, digamos, y cuando se van por ahí ya, como que ya lo extrañamos y siempre tenemos un recuerdo de algún perro, viste, que siempre... Más aquel que está todo el día al lado tuyo, viste, entonces... ¿Y qué pasa con los cachorros y con los perros que mueren? ¿Tienen acá un espacio, un predio especial donde los depositan? Sí, tenemos un predio especial, un cementerio, donde nosotros lo... Tienen cada sector, digamos, de cachorros, de los viejos, de los perros nuestros, también pueden traer, viste, sus perros, viste, los que no tienen dónde enterrarlo, por así decir, y se comunican con Etelvina, organizan, lo traen y después lo pueden visitar, digamos. ¿Hay que abonar algo para traer al perro? Sí, se abona algo así de 500 pesos por año y se le da una ficha y se renueva anualmente, digamos. El dinero para contribuir al mantenimiento del espacio. Claro, para mantenimiento del predio, perdón, y sí, mantenerlo así, digamos, porque el pasto crece mucho y mana el verano. Para el invierno, ahora que faltan un par de meses, pero está bueno que la gente se vaya anticipando colchones, me decías que necesitaban. Necesitamos colchones, frazadas, toallas y abríos, los que tienen abríos para donar, abríos para perros, más para los cachorros y para los viejos necesitamos, viste. Todo eso nos viene re bien, porque en el invierno a veces suele ser muy fuerte acá.